Mira, esto es para ti, Mr. Hardy, déjame abrazarte, 2012 Sé que te fallé, perdóname Estoy a punto de emprender un viaje, con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte, no es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Déjame abrazarte, tan siquiera solo un instante Déjame decirte que jamás quise dejarte Que si un día te fallé, solo déjame insinuarte Que si este pobre idiota te hizo sentir devastada Lo sé, pues no te culpo, se te nota en la mirada Pues no logré entender, mientras tanto yo jugaba Y perdóname, por el daño que te hice Y perdóname, no fue lo que siempre quise Si no tenía en cuenta dañarte, mucho menos lastimarte Entre más pesaba el tiempo, el amor se hacía más distante Y yo sin verme a la idea, te hacía sufrir demasiado Pero hoy que te has marchado, me doy cuenta que de ti me encuentro muy enamorado Sé que tienes que marchar, aunque yo no quiera eso, esto tiene que pasar No me queda más remedio, tan solo verte partir Son las causas de este amor, porque solo supe mentir Una lágrima cayó, roda por estas mejillas Aunque tú te hayas ido, siempre estarás aquí niña Pues déjame decirte que fuiste lo mejor de esta vida Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino El amor es sagrado, no es pa' jugar ni dañarlo Y tú tienes que partir, eso no me queda claro Déjame abrazarte, aunque sea un instante Que solo en tus brazos yo me siento importante Extrañaré tu sonrisa tan bella y tan decente Que solo al ver tu foto mi remordimiento vuelve Y perdóname, por el daño que te hice Y perdóname, no fue lo que siempre quise Un día yo te fallé, pues te prometí mil cosas Si no haber sido así, seguirías siendo mi diosa Seríamos felices, como un día eso fue Pero no es así, pues te tuve que perder Dime que gano yo, al no tenerte a mi lado Me la paso en el cuarto, escribiendo cosas de amor Ahora que tú te has ido, dime que gano yo Pues haría lo que fuera, por no verte partir Regresaría el tiempo para ver que estás aquí Corregiría mis errores para no verte yo así Yo te quise demasiado, pero te hice sufrir Y ahora que gano yo, solo verte partir Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Estoy a punto de emprender un viaje Pero el peor fue perderte Porque siempre te quise Pero hacia lo desconocido Pero no supe tratarte Perdóname Perdóname No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino